Ella solo habla de despecho y de traición Pero como andada te vas a ir del sabor Vete a ello, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico Óyeme, vamos a gozar, no hay nada más rico que companchar No hay nada más rico que vacilar, porque no parece que te bailar No hay nada más rico que vacilar, porque no parece que te bailar